Desde este miércoles, decenas de puestos de empanadas se instalarán afuera de los templos de la ciudad para recrear una tradición de la Semana Santa. Doña Meli, junto con panaderos y cocineras, trabaja desde el lunes para elaborar las empanadas artesanales con una receta familiar que la hace que sus clientes la sigan desde hace 35 años. Carmen Barrera, mejor conocida como Doña Meli, elabora empanadas artesanales que se venden en el Jardín San José y en la esquina de 8 de Julio y Avenida Alemania. Crema de leche y atún son los sabores preferidos. Preparamos coco, rompope, zarzamora, mango, entonces tenemos que arrimar todos los ingredientes y hacemos un poquito a la usanza antigua con casos de cobre. Los rellenos, mientras se enfrían para poder empezar a trabajar de lleno, un poco hoy martes y de lleno miércoles y jueves. Que nos platique los sabores que elaboran y cuáles han sido los más nuevos o que la gente le pide. Mire, los tradicionales ya sabemos que son crema de leche, piña y fresa, pero luego, bueno, hay su gama. Como en el caso nuestro, tenemos mango, coco que va con leche, rompope, nuez. Las empanadas de Doña Meli se hornean con limpieza, con ingredientes naturales y llegan calientitas a los puntos de venta. Esta masa es una masa que le llamamos de manteca, que es una masa directa y yo creo que nosotros nos dilatamos una media hora y media hora en forjar y unos 20 minutos en que hornea, más lo que enfría, yo calculo que una hora y media podemos tener ya charolas de empanadas. O sea que ya los días jueves y viernes pues la gente se las come calientitas. Sí, por supuesto, ese es incluso yo creo que el plus que nosotros trabajamos. Tan solo en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara ya autorizó más de 200 permisos para la venta de empanadas entre los días miércoles y sábado y en dos de ellos se podrán degustar las empanadas de Doña Meli. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.